Bueno, bueno, ¿preparados para una nueva entrega de Bullet Journal sin censura? Pues vamos con la intro y nos ponemos a ello. ¡Hola, yellowers! Pues aquí estamos un día más, segundo vídeo del nuevo año. Y hoy primero tengo que deciros que el perro de mi vecina está desquiciado, no lo siguiente. Está ahí ladrando en el jardín a más no poder, así que seguramente se cuele por el sonido. Ya lo siento yo. Voy a respirar hondo y voy a grabar tranquilamente, porque si no... Pues nada, como os decía, hoy vengo a enseñaros el Bullet Journal sin censura, que es un vídeo que me gusta mucho porque os enseño la realidad de mi Bullet Journal. Ya sabéis que estáis acostumbrados a ver mi Bullet Journal cuando lo organizo durante el mes, cuando saco fotos en Instagram, cuando lo enseño un poquito así por encima mientras que hago cosas. Pero realmente no veis en las redes sociales cómo queda ese Bullet Journal cada día, porque no todas las semanas están decoradas, no todas son súper bonitas. Así que vengo a enseñaros todo, todo sin trampas ni tapujos. Así que nada, no me enrollo más y vamos a lo que nos gusta, vamos a cotizar un poco el Bullet Journal y ver qué he hecho durante este año. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, 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 pues aquí estamos con otra edición del Bullet Journal sin censura. En este caso el Bullet Journal de 2020, que supone que es un flip through de estos que se llevan mucho, que es de enseñar todo el Bullet, pero yo le llamo sin censura porque os lo enseño tal cual. Esta vez sobre todo, otras veces he retocado alguna cosilla o algo, pero esta vez no he tapado nada. Solamente he borrado la hoja de gastos, como la escribo al app y la he borrado para poder enseñaros y contaros sobre ella. Pero no he tocado nada más, tal cual lo cerré la semana pasada, porque hoy estamos a, a ver, a día, tengo el ordenador aquí, a 5 de enero y estoy grabando el vídeo para ver si lo puedo subir este finde. Así que es tal cual lo cerré la semana pasada, así está. Os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado el Bullet Journal, se nota cómo lo he usado. Aquí estas son las últimas hojas que están escritas, pero no se ha quedado muy sucias. Y esto es lo que me ha podido sobrar más o menos, esto de aquí. Y sí, soy consciente de que me quedaron unas cuantas hojas, pero es que estaba tan gordo el Bullet Journal que ya las anillas se me salen. Entonces digo, bueno, pues es el momento de cambiar y ya empezar con el planner. Entonces lo que vengo a enseñaros es un poquito de cómo ha quedado por dentro. Y contaros lo que, ya veréis que he quitado el nuevo planner, que lo otro día visteis que faltan unas cuantas secciones. Muchos me habéis preguntado, ¿dónde está la sección tal? Y es que ya veréis que muchas he quitado porque no las utilizo. Entonces, yo os voy a ir contando como siempre. Empezamos y aquí tengo la portada esta que hice, así con embossing. Luego por aquí tengo esta tarjeta que puse, el calendario anual. Esta vez aquí puse el 2020 y el 2021. Y esta vez en el nuevo planner solamente he puesto el 2021. Luego esta hoja que la hice y me gustó mucho cómo quedó, se supone que era la lista de los objetivos. Y este año no la he rellenado, en absoluto. El año pasado, el anterior año, sí que la rellené en el antiguo bullet, pero este año así se ha quedado. Así que por eso no la incluí. Yo cuando se queda así una página y no la he utilizado, me da mucha pena porque le dedico tiempo y al final no la relleno. Entonces digo, nada, fuera. Y la he quitado. Los horarios, sí que estaba rellenado este, pero al final lo terminé borrando porque me liaba. Se supone que tenía dos horarios con el Teacher's Journal. Ya sabéis que tengo la otra libreta donde apunto mis clases de inglés. Entonces, como ya tenía el horario ahí actualizado, este a veces se me quedaba sin actualizar, lo actualizaba. Se estaba convirtiendo un poco el día, entonces lo borré. Pero eso es una cosa que para mí sí que es esencial cuando tengo clases y no tengo, por ejemplo, el Teacher's Journal. Si seguimos pasando, ya sabéis que mi relación amor o odio con el Future Lock es que nunca lo utilizo. Que eso se llama el registro futuro. Ya sabéis que es para poner las actividades o los planes que tenéis a un largo plazo. Entonces, como no tenemos el Bullet Journal todavía configurado, pues lo apuntamos aquí. Este año esto lo he sustanado con poner un calendario en cada mes. Y tenerlo ya escrito el calendario previamente, ya sabéis, y así puedo ir apuntando todo. Entonces, esto también me lo ha quitado el registro futuro. Y luego pasamos a los cumpleaños. Pues una página que me apasiona como ha quedado así con esos tonos amarillos, con el papel vegetal. Bueno, pues aquí se ha quedado. Tal cual, porque no la he rellenado. Es que soy muy malo para acordarme y también para rellenarla por lo que veo. Así que de momento también la dejé en vacío y no la he vuelto a incluir en el Bullet Journal porque no la utilizo. Pero quién sabe si un día la vuelva a incluir. Luego por aquí ya empieza el Bullet Journal, que le puse esta separación para saber dónde empezaba. Y aquí empieza todo lo gordo. Lo importante, que si os fijáis, pues me ocupa todo esto. Lo que os voy a decir antes de las secciones es que ya veis que yo no las he utilizado. Pero esto no quiere decir que a vosotros no os vayan a servir. Ya veréis que al final también hay otra que no he utilizado. Pero yo aconsejo probar todas estas secciones. Si es vuestro primer Bullet, si es vuestro segundo o si nunca la habéis probado, probad las secciones. Porque todo esto de probar os ayuda a saber si os viene de bien, si no. A mí por eso siempre incluyo. Igual me veis muy emocionado al principio cuando las incluyo. Pensáis, entonces, ¿para qué las he incluido? Pues para probar si me funcionaba. O simplemente para darle otra oportunidad al registro futuro. Pero bueno, me di cuenta de que no. Y al final busco y encuentro mi método de cómo organizarme mejor. Por aquí tenemos Abril, que esta portada me apasionó. Por aquí atrás tengo unos post-its. Que ya sabéis que este mes me he hecho el tablón como Inés de The Flower Journal. Donde apuntar un montón. Donde poner post-its y ir quitándolos. Y es aquí tengo ciertas anotaciones que son más privadas. Y luego por aquí tengo el calendario, como siempre. Y por aquí tengo las semanas. Hay algunas semanas que quedan más decoradas. Y hay otras semanas que no. Pero no importa. Tampoco se nos tiene que ir la vida decorando las semanas. Ya sabéis. Esta que es un estallido de color. También me gusta mucho la de mayo. Ya veis que el mes quedó súper colorido. Este me gustó mucho porque era una estructura muy muy sencilla. Y quedaba muy vistosa. Es verdad que podía haberla decorado más. Pero se quedó así. Fijaros que creo que era verano, ¿no? Era junio. Puede ser que haya visto. Acá ya. Acabo de decir mayo. Bueno, ya sabéis mayo. Tiempos de cuarentena. Entonces tampoco es que hiciese lo máximo. Pero bueno. Quedó bien. Y luego por aquí pasamos a junio. Que también es súper bonita. Con la colección de mis madame de Tropicalia. Es que es preciosa. Y por aquí pues nada. Como siempre ya veis que para ocupar la página de atrás. Pues solo pegarme alguna tarjetita. Si tengo algo de decoración. Y luego pues aquí empieza lo que es el mes. Este pues sí que fui decorando más con los die cuts que tenía. Con algunos sellitos. Y este mes quedó bastante bonito. La verdad. Fijaros que las de mis clases. En vez de ponerlas en la semana. Para no incluirlas en una cuadrícula. Corté las hojas. Y cortaba una hoja en dos. Y tenía para dos semanas. Entonces fijaros. Ponía aquí las flash que yo tenía de inglés. Luego por aquí pues house painting. Que pinte la casa. Eso es lo que siempre digo. Que para decorar huecos. Pues suelo poner un poquito de lettering. Y un poquito de washi tape. Y ya está la semana arreglada. Ya sabéis. Aquí un poquito más de clases. Y ya pasamos a julio. Julio también me encantó. La verdad que las portadas este año me han gustado mucho. Porque todas tienen un cierto brilli brilli. Que ya sabéis que me apasiona. Y ese sello también es que es espectacular. Aquí ya esta se me fue quedando un poquito más decorada este mes. Por lo que veis aquí. Pero vamos que igual aquí me quedo súper decorado. Y aquí me quedo sin decorar. Ya veis. Aquí también. Eso también. Eso también. La verdad que verano es un mes que tampoco dedico mucho. O sea. Dedico tiempo al bullet journal. Pero tampoco se me va mucho tiempo en él. Porque en verano al fin y al cabo paran un poco más las clases de inglés. Estoy un poco más tranquilo. Entonces tampoco apunto muchas cosas. Luego agosto. Ya empieza un poco más a la carga. Porque en agosto ya vuelven mis alumnos normalmente. Para dar un poco para septiembre. Decoré un poco más con una página especial de cuando me fui a Málaga. Y aquí tenéis el mes. Después pasamos a septiembre. Septiembre también ya sabéis. Un despliegue de brilli brilli. Esta quedó muy guay en papel negro de acuarela. Y todo fue un poquito acorde a eso. Aquí ya veis que hice las pinceladas metalizadas acorde a la portada. Y aquí veis que también me ayudó mucho el decorar al principio del mes. Porque ya me quedó lo que es las semanas decoradas. Por eso ahora ya veis que estoy configurando un poco el mes al principio. Para que todo me quede un poquito más decorado. Porque me di cuenta de que fijaros aquí que yo normalmente os hacía el vídeo de lo que es la portada. Y no os llegaba a enseñar más que la primera semana. De cómo iba a configurar la estructura semanal de la primera semana. Pero claro luego no hacía las demás. Y fijaros cómo me quedaban. Me quedaban más simples. Entonces ahora he descubierto que si dedico un día al mes. A preparar el mes con la portada. Y a decorar las páginas un pelín. Ya solamente eso ayuda a tener el mes un poquito más decorado. Luego pasamos a octubre. Otro despliegue de brilli brilli. Y nada octubre aquí el calendario. Aquí pues mira aquí es un poco del curso de Flower Journal. Que todavía estoy pendiente de él. Y todavía pues sigo mirando esto. Y aquí con mis brujitas las embrujadas. Como era un mes de Halloween pues tuve que poner las brujas. Y fijaros lo que os decía. Ya había decorado el mes. Entonces esto ya lo tenía hecho de antemano. Y ya tengo ese hueco que ha quedado decorado. Y la semana parece que le he dedicado tiempo. Pero es que tampoco le he dedicado mucho. Ya veis. Aquí el gatito cuando lo adopté. Esto todo decorado. Decorado. Veis es que así cambia mucho la página. Y esto ya lo tenía hecho de antemano. Entonces muy distinto. Luego noviembre. Noviembre con este papel. Es que papel más elegante. No haya visto nunca. Aquí algún apunte como os decía. Pero todo esto lo voy a arreglar con el tablón que he añadido en el planner. Con lo de los post-its. Porque es donde voy a apuntar las cosas. Y las secciones que me he hecho para las colaboraciones. Los vídeos y demás. Pues todo eso me lo quiero quitar de estos mini apuntes que me ponía durante el mes. Seguimos con la semana. Y lo mismo que os decía. Fijaros que el haber hecho esto a principio de mes. Ya hace que aunque no haya puesto nada más. Se haya quedado la semana decorada. Luego por aquí. Pasamos a diciembre. Que esto ya pues es muy de ahora. Porque la vista está hace muy poquito. Por aquí me tuve que hacer un apunte nuevo de YouTube. Para apuntar diferentes ideas para el YouTube. Para el canal que tenía de los vídeos que quería hacer y demás. Y lo mismo. Ahora como me he hecho una sección solamente para eso. Pues ya voy a tener todo más organizado. Esto es lo que os digo. Que vamos aprendiendo de las necesidades que tenemos. Entonces lo bueno es ir apuntándose. Cuando os surja una necesidad. Apuntároslo al final del bullet. Y así luego os acordáis de cuando hagáis el nuevo bullet. Que podéis añadiros y que no. Y luego claro. Veis lo que no habéis utilizado. Y también sabéis lo que os podéis quitar. Que es lo fácil. Otra cosa que yo hago mucho es apuntar así el lápiz. Para cuando estoy dando clase y apuntarlo rápido. Pues pongo Belen Writings. Y ya sé que tengo que hacer esto. Pero vamos que a veces ni lo quito y lo dejo ahí. Y sin más. Tampoco tiene que quedar todo espectacular. Ya lo sabéis. Pues a veces lo apunto en negro. A veces se queda así. Y no lo borro. Pues mira. Pues ahí me acordaré de eso. Para cuando siempre que lo vea. Sé que ese día. Tenía que corregir Writings de Belen. Por ejemplo. Y aquí se acaba el bullet. Entonces una vez que he sacado el bullet. Voy a pasar a estas páginas de aquí. Que quiero que veáis. Que estas claro. Estas no he sacado fotos. Porque para qué voy a sacar fotos de esta cochinería. Pero aquí están. Todas las ideas que yo tenía para el bullet. Lo que quería incluir y lo que no. Aquí más cosas de los que quería incluir y lo que no. Aquí algún boceto de lo que tenía pensado incluir. Todo esto es lo que yo os doy vueltas hasta que doy con la estructura que quiero para el año de ese bullet. Para el bullet de ese año mejor dicho. Y luego mi típica hoja que es la que pruebo rotuladores. Y voy apuntando códigos. Como estos que son nuevos Tombow. No los tenía en la lista de Tombow. Pues los puse aquí así de manera rápida. Y ya sabía el color que tenían esos colores. De esos rotus de Tombow. Luego aquí algunas pruebas. Importante tener hojas al tras para hacer pruebas. Luego aquí os acordáis que hice el reto de lettering. Que en Instagram. Pues aquí me puse todas las ideas que se me fueron ocurriendo. Hasta tener los 20 o no sé cuántos eran. 30 letterings. Pues más o menos me puse un montón de ideas. Para saber. Y cuando no se hubiese que hacer. Pues mirar así y tener ahí para saber qué hacer. Aquí es el reto de lettering. Que ya sabéis que lo metí en hojas de acuarela. Y es que esto me encanta. Porque es como una especie de biblioteca de letterings. Y luego cuando quiero hacer un lettering solamente tengo que acudir a esto. Y ya tengo ideas. Por aquí tenemos los Monami Plus Pen. O Plus Pen mejor dicho. Que esta vez no los he incluido. Porque al final son colores que ya más o menos me los conozco. Entonces cuando quiera utilizar uno. Directamente pruebo en una hoja que tengo de Pentest. Y directamente ya los utilizo. No me hacía falta añadirme toda la colección. Aquí más pruebas ya veis. Que a mí me da igual tener hojas de pruebas. Porque al final son cosas que te recuerdan. Pues esto. Esta combinación me gusta. O pues ahí se quedan. Es que no pasa nada. Luego aquí esta lista se me quedó muy cortita. Que la hice de YouTube Videos. Que era vídeos para YouTube. Para ir subiendo. Y ya sabéis que tengo que llevar el... Pues las ideas. Vamos a decirle. Entonces se me quedó corta. Y por eso me he hecho una nueva sección este año. Bueno y esta página ya veis que ha quedado pues muy bonita. Muy elegante me parece. Con la combinación de colores que tiene. Pero lo mismo. No la utilizo mucho. Con esas aplicaciones que tenemos ahora. Como Netflix, HBO y todas estas. Que yo muchas veces estoy viendo una serie. Y no sé ni en qué temporada voy. Porque voy viendo los episodios. Se va cambiando de temporada. Y ni me acuerdo. Pues si no me acuerdo ni en qué temporada voy. ¿Cómo voy a poder venir aquí? Y poner ya he visto esta temporada. Pues tampoco me sirve de mucho. Entonces los que sois amantes de las series. Y os encanta este tipo de organización. Pues totalmente recomendable. Eso sí. Pero ya sabéis que a mí por ejemplo no me funciona. Y yo prefiero ahora mismo lo que me he hecho es hacer una cuadrícula en la que tengo series, películas, música. Y ahí me voy apuntando recomendaciones o cosas que he visto que tengo que ver o escuchar. Y simplemente pues ya las recuerdo que las tengo ahí. Pero no me hace falta tener aquí un tracker sobre las series. Pero vamos que también lo recomiendo 100% hacerlo. Porque yo lo he hecho en casi todos los opules que tengo. La he ido utilizando. Pero ya me he dado cuenta de que me he cansado de ese tipo de organización. Pero totalmente recomendable. De verdad. Lo mismo me pasa con las películas. Pues sí, las suelo apuntar. Pero yo utilizo la aplicación IMDB. Que esa aplicación es para dar puntuación a las películas. Y llevar un poco de un tracker común de películas. Pues si lo tengo en el online. Que es lo que más rápido veo. Porque veo los actores, veo todo. Tampoco me hace falta venir luego y poner. He visto tal película. Pues no. Lo mismo. Si tengo alguna película que quiero ver. La apunto a la nueva lista que me he hecho. Y suficiente para mí. Y mira que me da pena. Porque estas páginas me gustan mucho como quedaron. Pero al fin y al cabo he visto que ha pasado un año. Y no las he utilizado. Entonces para qué dedicar más tiempo en hacer otra página de esas. Cuando luego no la voy a utilizar. ¿Sabéis? Espero que me entendáis lo que os digo. Pero igual aún así. Recomiendo probar este tipo de secciones. Siempre. Luego tenemos los proyectos. Y los proyectos sí que me han funcionado. Porque esa se me quedó corta. Y por eso me tuve que añadir esta. De las ideas para YouTube. Y luego el Gare in Pixel. Yo ya sabía que no me iba a funcionar. Lo fui apuntando el lápiz para ir pintándolo. Porque si igual no tenía ese día los colores. Y al final yo me cansé. Yo sé que los trackers no son para mí. Seguramente en un futuro me habéis cañado algún tracker en algún momento. Y es que es como el Future Log. Como el registro futuro. Intento siempre dar una oportunidad para ver si a mí me llegan a funcionar. Pero no. Es que no soy nada constante en los trackers. Igual por los colores no sé. Pero no me funcionan. Así que lo mismo. Me quedó muy bonita. Pero ya de momento no la incluyo más. Es que seguro que la incluyo de nuevo. Es que es toda una contradicción. Pero ya veréis que algún día meto un tracker. Los gastos. Los gastos para mí es una página esencial en el bullet. Porque es como un calendario que me ayuda a organizar todos los gastos. Aquí los he borrado para poder hablaros de ella. Pero la he utilizado un montón. Y ya veis que la he incluido de otra manera distinta en el nuevo planner. Pero bueno. En un nuevo bullet. Pero me parece esencial. En la wishlist. Pues la añado también. Porque hay veces que tengo varias cosas que quiero apuntar. Y las apunto. Y así ya sé que tengo ahí cosillas para comprarme. O ansias ya sabéis. Tampoco la lleno entera. Entonces esta vez ya veis que la he solamente hecho una línea así. Con flechas. Para poder sacar las cosas que quiero comprar. Pero no me hace falta una lista tan grande. Y luego el pentest. Que en este caso no lo utilicé. Porque tenía por aquí. Como ya había hecho aquí todas las pruebas. O sea ya sabéis que tengo aquí las hojas de estas guarrindongas. Ya veis. Entonces para qué utilizar esto. Pues tenía que haberlo utilizado más. Pero supone que es el objetivo de esta página. Que la tengo en casi todos los bullets. Pero sin título. Es pintar y guarrear. Y saber de qué color pintan los rotos que quiero utilizar en ese mes. Los jelly roll. Que ya sabéis que la he incluido en el nuevo bullet. La de koi. No la he incluido. Porque ahora mismo no estoy utilizando mucho los koi. Entonces pues de momento los tengo un poquito más apartados. Pero sí que he añadido la de tombow. Que para mí ya sabéis que es esencial. Porque los utilizo un montón en el bullet journal. Y también porque me sirve para saber qué numeración tengo de los rotos. Y cuáles me faltan y cuáles no. Así que ya estaría. Luego el sobre este que ahora mismo lo tengo vacío. Porque saqué todo. Pero sí que lo he ido sacando todo para que no se me llenase mucho. Pero lo utilizo mucho cuando hago por ejemplo algunos dibujos. Como por ejemplo estos de aquí. Los voy a enseñar. A ver si está el mes este. Pues estas cosillas. Igual que veis aquí. O esos planetas. Los pinté. Igual no los pegué todos. Y los guardé ahí por si acaso utilizaba algún otro en el mes. Así que nada. Aquí estaría el bullet journal sin censura. Ya veis que yo. Mi objetivo de bullet journal sin censura. Es contaros las secciones que para mí me han funcionado. Las que no. Lo digo porque muchas veces igual habéis visto mi bullet journal al principio. Cuando lo he editado en ese mismo año. Y me veis muy entusiasmado con las secciones. Por ejemplo ya os digo que la sección del cumpleaños la hice súper. Esta de aquí que os he enseñado antes. La hice súper contento. En plan súper dispuesto a rellenarla. Y aquí está la realidad. Entonces pues bueno. También sepáis. Ya que os enseño siempre las fotos de qué bonito queda todo. Pues también un poco de qué resultado me dan esas cosas. Qué es lo importante. Así que bueno. Aún así. Lo que os he dicho antes. Me voy a repetir. Pero todo esto os lo recomiendo probarlo. Porque muchas veces me decís. ¿Cuáles son las secciones más esenciales para el bullet? Pues a ver. Las secciones más esenciales serían para mí. El calendario. El registro futuro. El bullet journal. Y pues bullet journal yo lo llamo al medio. Y poco más. Es que todo lo demás es extra. Entonces por eso todo lo demás lo recomiendo. Probar. Porque luego vais viendo lo que os guste y lo que no. Y ya os digo. Si os dejáis una sección en un bullet journal. Y la queréis retomar en otro. Volver a retomar. ¿Quién sabe? Igual os funciona. Igual no. Igual si es como yo con el registro futuro. Y seguís bullet journal tras bullet journal. Sin utilizarlo. Pero lo incluís. Pues como yo. Igual que yo. Lo que pasa ya sabéis. Que ahora he incluido una cuadrícula. Y lo he intentado modificar para que me funcione. Pues lo mismo que os decía. Así que bueno. Espero que os haya gustado el bullet journal sin censura. Dejadme todos los comentarios que quedáis ahí abajo. En la cajita de comentarios. Que siempre digo descripciones. Y contadme vuestras dudas. Todo lo que tengáis sobre bullet journal. Que yo encantado de comentarlo con vosotros. Y ver que os han funcionado. Sobre todo. Que secciones os han funcionado a vosotros. Y que secciones volvéis a repetir. Las que quitáis. Todo eso me parece súper interesante. Así que nada. Nos vemos el próximo año. En otra edición de bullet journal sin censura. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darle a like. Y deciros que aquí abajo. Tenéis una campanita. Que podéis clicar. Si queréis que YouTube. Os sabéis de que subo un nuevo vídeo. Y ya por último. Deciros que os ha gustado el canal. Pues no olvidéis suscribiros. Que yo estaré súper agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.